No se sepa, pero aparte... Yo tengo miedo a estar a reacción o a tener... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es la chucha, vamos a ver! Ya, ¿no? Ya, ¿acuerdas de tocarme fuerte? ¿Hasta listo? ¡Bueno! Un lugar, un sueño a veces muy particular Como una forma de poder zafar De una rutina que se queda atrás Sin pensar Se abre el camino, solo queda actuar Es el momento de poder vibrar Y la distancia ya no importa más Un lugar, un libro abierto y real Un espejismo, mi hogar Estoy parado entre la nieve y el mar Un lugar, un libro abierto y real Un espejismo, mi hogar Estoy parado entre la niebla El plan, al pasar Tengo a este fuego en la oscuridad Emprende el vuelo, logra destellar Y la distancia ya no importa más Un lugar, un libro abierto y real Un espejismo, mi hogar Estoy parado entre la nieve y el mar Un lugar, un lugar, un libro abierto y real Un espejismo, mi hogar Estoy parado entre la niebla Un lugar, un libro abierto y real Un espejismo, mi hogar Estoy parado entre la nieve y el mar Un lugar, un libro abierto a veces irreal Un espejismo, este es mi hogar Estoy parado entre la niebla Un lugar, un libro abierto a veces irreal Un lugar, un libro abierto a veces irreal